Joe Biden recibe una demanda formal para revertir la política de Trump sobre el Sáhara. 27 senadores estadounidenses, 13 republicanos y 14 demócratas han enviado una carta al nuevo presidente en la que le instan a renovar el compromiso de Estados Unidos con la búsqueda de un referéndum sobre la autodeterminación para el pueblo saharaui, revirtiendo así la que califican de abrupta y miope decisión de la anterior administración de reconocer a Marruecos la soberanía. Una decisión que critican ha socavado décadas de política estadounidense coherente y alienado a un número significativo de naciones africanas. Entre los firmantes están el republicano Jim Inhofe y el demócrata Patrick Ligy que subrayan en su texto el deber de Estados Unidos con el pueblo saharaui que merece el derecho a elegir libremente su propio destino. Los senadores recuerdan la histórica demanda de autodeterminación del territorio, antigua colonia española y las resoluciones de Naciones Unidas en las que se instaba a la convocatoria de un referéndum que nunca ha llegado a celebrarse. El giro de timón definitivo se produjo el pasado 11 de diciembre cuando Donald Trump firmó una proclamación en la que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y consideraba que la propuesta marroquí de autonomía sobre el territorio era la única realista.